Mixe cuartito, mixe cuartito Quiero tener un mar Adelante, venís Referral Vení, vení, vení Atrás Contado Me voy Pisa dos veces Ok Pido, pido, pido Pido, pido, pido Pido, pido 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 Pido, pido, pido 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 5 5 7 7 8 8 9 10 12 12 13 Brazos 10 10 11 12 13 14 15 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 16 16 16 16 19 20 20 20 15 16 16 16 16 17 18 19 20 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 21 22 21 21 Otra vez, una vez. Cambio. Cambio y más. Por los lados. Ya uno. Aquí ando. Con el otro pie. Empieza, dos, tres. Y el otro. Ahí otro lado. Ya volar. Luis. Un, dos, tres, arriba. Un, dos, tres, arriba. Bajo. Dos, tres, cuatro. Y. ¡Ven! Ya volar, ya volar. Luis. Un, dos, tres, arriba. Un, dos, tres, arriba. Un, dos, tres, arriba. Ahí va a terminar. Va a terminar ahí. Listo. Mix de cuartito. 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 Mix de cuartito.